Hola Hiyan Talon 3 Vamos a ver como suena la masa La masa trasera Ahí esta el modelo Hiyan Talon 3, ¿cierto? Aquí ya todo Aquí esta es la rueda, ¿cierto? Es una Maxis 27,5 Una Maxis es una Icon Vamos a ver como suena la masa trasera Que es una Hiyan Tracker Sport 32 Ahí le damos velocidad Y así suena la masa Igual es un sonido bastante pobre Suena bastante despacio Vamos a ver como suena la masa